Cocinar y nadie más en la mesa, recibir un te quiero no sentido, ese amor, el nunca correspondido, son algunas de mis tristezas. También la semana de los disparos, irme así, sin adiós, gracias por todo, no saber qué siguen y de qué modo, todos esos posibles estancados. Las lágrimas son tal vez el límite, cantar, dibujar, bailar en mi caso, tristezas elegidas, provocadas. La de ahora, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal te fue? Un abrazo, un beso, realidad solo escrita o en llamada.